Maradona Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión, que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, chicharrándose al sol y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avistete. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!